Y la Selección Colombia ocupa la casilla 29 en los Juegos Paralímpicos. Por fortuna, un nariñense subió al podio y consiguió la medalla de bronce en levantamiento de pesas. Fabio Torres es un deportista nacido en la Tola, Nariño. Desde muy joven, por la falta de oportunidades en su tierra, salió hacia el departamento del Cauca, donde actualmente está radicado y representa en la disciplina de levantamiento de pesas a las Fuerzas Armadas. El deportista fue tercero en Parapowerlifting en los 221 kilogramos y logró la primera presea para Colombia con este deporte en una paralimpiada. De acuerdo al pronóstico, el deportista cumplió porque las marcas que venía realizando estipulaba este resultado. Torres aseguró la presea en su primer movimiento a levantar 221 kilogramos, siendo únicamente superado por el gran favorito, el chino Jan Panfang, con 223, Para el segundo intento, las cosas siguieron igual, aunque Fabio falló su alzada de 226 kilos. El contendor de China hizo 227 y aseguró el oro.